Hola mis cuervitos bellos, llegó la triada de la semana. Hoy por hoy empezamos con una carta muy fuerte. De Débilo. Trata de decirnos que hay un corte o un término abrupto en tu vida. Suele representar al ser humano que está atado a los deseos materiales, los vicios y la materia. Suele representar el materialismo, lógico está, la lujuria, la degradación y los excesos. Te marca que debes de cambiar esas circunstancias rápidamente. Tiempo de madurar, de tomar las cosas en serio, te cubren fuertemente los signos de tierra. Tauro, Virgo, Capri. Esta carta principalmente muestra que estás en una situación de sometimiento. Donde tú crees que se debe a los factores externos a ti, culpando de las cosas que escapan de tu control. Para de esta manera quitar tu propia responsabilidad. Nada de eso, cuervis. Hazte responsable, madura, como te dije anteriormente. Hay un signo que te echa muy fuerte la mano. Está representado por el signo oculto. Encuéntralo, encuéntralo. No lo dejes pasar. Porque es punto clave para salir de todos tus conflictos o parte de ellos. Por otra parte, el arcano, el mundo nos dice que representa el final de un ciclo de vida. Una pausa en la vida antes del próximo gran ciclo que comienza con el loco. La figura es masculina y femenina, arriba y abajo, suspendida entre el cielo y la tierra. Es una carta, el mundo, de secuencia de triunfo. También se dice que representa la conciencia cósmica, el potencial de unión perfecta con el poder único del universo. Tienes todo para cambiar y celebrar mi cuervito precioso. Ya lo dice la base de la baraja, el tres de copas. Que simboliza el amor, amistad, el compromiso, la satisfacción, la reconciliación, alegría y la gratificación compartida. Esta carta nos recuerda que el amor, la alegría y el compromiso son fundamentales para tener una vida feliz y satisfactoria. Pero tu cambio es fundamental, mi cuervito. Y por último, de esta triada, la carta del loco. Esa rosa blanca que lleva en su mano es la inocencia con que inicia esta aventura. Representa la pureza con que vinimos al mundo. El loco mira hacia arriba, el espíritu divino. Las montañas han quedado atrás, que es el lugar de donde has salido, te perdiste un poco y es el lugar donde regresarás. También te marca ese nuevo comienzo, que habías perdido un poco de rumbo. Puede significar cambio de trabajo, lugar de residencia o un nuevo y cálido amor. Directamente en el amor, la aparición del loco en el contexto podría significar que aún no estás listo. O lista para un compromiso, a pesar de que otros pueden estar presionándote a ello. Por ejemplo, un novio o una novia que se empeña y te presiona a un nuevo paso en la relación. Pero esta carta es un buen presagio positivo para tu vida amorosa. Mucha diversión, pareces estar a la vista, pero ojo, ojo. No dejes que este deseo de divertirte te haga pasar por alto el amor real. Yes, verdadero y profundo amor. Soy Gaby Gaviota de Lúlcar del Cuervo. Bye, bye. Chau. Juntos. Lúlcar del Cuervo. Chau. ioni. Chau. Chau. ¡Suscríbete al canal!